Bueno Rafa, llegamos al final, se cumplió todo, buena carrera, buen andar del auto, una competencia complicada por el calor, durísima por lo larga, por lo extenuante. Hola Miguel, buen día, buen día a todos. Muchas gracias por acompañarnos, es muy importante para nosotros, para toda nuestra familia, amigos, sepan cómo vamos. La carrera la verdad que muy larga, muy sacrificada. La carrera primero, ayer el calor nos tuvo muy en contra, y después muy técnica, donde las piedras se nos pueden salir de cualquier lado. Bueno, yo he padecido ayer dos gomas. Hoy he salido con otra estrategia, de cuidar, con más libras, así todo también pinchado, pero ya hace dos seguimos en punta en la categoría, segundo en general, con este tanque que me entrega el Pablo Pelá del Jalentino. Bueno, no queda más, felicitarte, ya dijiste todo, una carrera complicada, dura, mucha rotura de gomas, se destapó el piso, como quien dice, para hoy, y fue duro porque también era probabilidad de pinchadura. Así es, se ha limpiado, pero han quedado muchas piedras sueltas de ayer. Así que bueno, Rafa, lo mejor, felicitaciones por el triunfo, segundo en la general, nada más. Bueno, déjame agradecer. Que te redondé un buen fin de semana. Déjame agradecer a mi navegante, a Uptín, a Tálfamo, que le hace un laburo muy bueno, para ayudar al auto, si no fuese por él no iremos tan rápido, a todos los mecánicos, a Ricardo, a Dani, que la verdad es que hacen esfuerzo, carrera tras carrera, a mi familia, que me apoya, me aguanta, la loca pasión que tengo, y un amigo, que se va a ver un hurón de mates, Martín Carrizo, que me acompaña siempre. Muchas gracias, Miguel. No, gracias a vos.